Desde los primeros minutos del 30 de marzo, día en que inició la campaña electoral del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, su esposa, sostiene en su mano un iPhone con el que graba y retrata algunos aspectos de la campaña que no se pueden apreciar a simple vista, ya sea por los tumultos, las medidas de seguridad o por la intimidad de los espacios. Con el título Fin de Semana, lo que mis ojos ven y lo que mi corazón siente, la actriz subió a YouTube las imágenes de lo que ella, junto con Peña Nieto, vivieron el fin de semana. En el video se muestra al candidato llegando a Ixtapán de la Sal, lugar en donde asegura le gusta pasar el tiempo. Vengo a recoger a mi esposo aquí a la oficina que sigue trabajando, para que nos vayamos a comer. Fue como la primera vez que vine aquí. Y que te conquisté, ¿no? Estaba muy nerviosa. ¿Te gusta estar aquí, verdad, amor? Me encanta. Me encanta, me encanta. Por aquí está la casa de tu abuelita, ¿no? Sí, de mis abuelos. Pues ya no es de mis abuelos, pero sí que estaba aquí. Yo venía de niño. Me enseñé mucho. La familia del candidato disfrutó a bordo de un jeep del espectáculo que la luna nos regaló los días pasados. Vamos. A ver, vamos. Ya están. Ya están. Angie, ¿tienes tu cinturón? Aquí lo tengo. Perfecto. ¡Acción! Por ahí, por la izquierda, por la izquierda. Por acá. Por ahí, izquierda. Ahora entiendo por qué te gusta Ixtapan, amor. Es mi hermana. Cuñada. Cuñada. No veo nada. Papá, papá, papá. Papá, la vamos a mojar. Ahí va. Mira. Papá. No, no sale bien. ¿No? Ya se prendió. Vamos, vamos. Vamos allá. Vamos allá. Vámonos. ¿Qué tal es la luna, amor? Preciosa. Preciosa, amor. Pero te vas a mojar porque ya prendió enorme. Papá, súbete. Ya prendió las expresiones. Preciosa, ¿cómo estás? Bien, bien. Si se mueve, no sale. Ya. Sí, ya está. Esta es la luna, ¿ok? ¿Qué tal? Otra, otra. Hoy es sábado 7. Venimos a comer cena porque mi marido terminó de trabajar muy tarde. Y venimos a ver a su mamá y estar aquí con toda su familia. Finalmente, Paulina, hija de Enrique Peña Nieto, muestra cómo vivieron un día de descanso con la familia de su padre. Ahora que Angie graba todo en nosotros, me toca a mí grabar. Ven, gracias. Pero estamos escondiendo. El Universal. ¿Estás grabando? Sí.